He tropezado tantas veces Por ti soy más, por ti quizás Me convierta en un gigante ante el peligro Que nos salve de esta soledad Espero un milagro, un milagro que al fin Hoy me despierte más cerca de ti Nada es igual, el mundo no sabe vivir sin ti Una tormenta, un incendio de amor Que prenda una luz dentro del corazón Ya no es igual, que el mundo no sabe vivir sin ti Yo no soy nada sin ti Yo no soy nada sin ti Ninguna causa está perdida, hoy lo sé muy bien Mientras resiste ese valiente que hay bajo mi piel Hay lazos imposibles de romper No existe el fin, yo sigo aquí Por ti soy más, por ti quizás Me convierta en un gigante ante el peligro Que nos salve de esta soledad Espero un milagro, un milagro que al fin Hoy me despierte más cerca de ti Nada es igual, que el mundo no sabe vivir sin ti Una tormenta, un incendio de amor Que prenda una luz dentro del corazón Ya no es igual, que el mundo no sabe vivir sin ti No soy la misma, no soy nada Sin ti me dan este dolor Y hasta mis cadenas se me apagan Sin ti se acaba esta nación Escondo el universo en un cajón Espero un milagro, un milagro que al fin Hoy me despierte más cerca de ti Nada es igual, que el mundo no sabe vivir sin ti Una tormenta, un incendio de amor Que prenda una luz dentro del corazón Ya no es igual, que el mundo no sabe vivir sin ti Yo no soy nada 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 sin ti Y yo no soy lo que la ni la ni la ni y la ni la ni